¿Dónde nos vamos? A Oaxaca. ¡Dios! ¡Nos vamos a Oaxaca, chicos! Tenemos muchos planes. La capital, Huatulco. Nos vamos a Huatulco, a una villa espectacular. Y tercera parada, Puerto Escondido. Aquí tienes que ir con mucho cuidado, ¿eh? Sí. Así que sí, se confirma que probablemente este tramo sea el más peligroso de todo el camino. ¿Pero por qué giras? Que ponte por ahí, ya te lo he explicado 30 veces. Tú, tú, por... Es que esto va a ir de un parque de atracciones de coches de choque, ¿sabes? Probablemente estemos en una de las carreteras más peligrosas por las que hemos ido nunca. Sí, sí, pero... Yo creo que sí. Creo que ya hemos llegado porque veo muchísimo tráfico aquí, veo algo de policía y un montón de televisiones. ¡Queremos agua limpia! ¡Queremos agua limpia! Pues listo, familia, ya han cortado todos los ejes, ya se han puesto aquí en el medio, no sé si podéis verlo por aquí. Pues yo creo que el plan va a ser que estén aquí todo el día, como ayer. Muy buenos días, familia. Empieza la aventura. Me palpita la patata frita. Estoy bastante nervioso porque... Uy, cariño, qué ojeras. ¿Qué? ¿Te has levantado a las seis? Pero también te ha levantado a las tres este gusanito. ¿Usted se ha levantado a las tres hoy? Y luego nos hemos puesto el domingo a las cuatro y media. Diles, es que hice una siesta ayer desde las cinco de la tarde que nadie me levantaba. Todos tenemos una cara de que nos vamos a morir pronto porque... Estamos, bueno, preparando un viaje, pero no cualquier viaje, ¿eh? Uno muy largo. Sí. ¿Estáis preparados, chicos? Sí. Muy preparados. A ver, un segundo, Peque. ¿Dónde nos vamos? A Oaxaca. ¡Dios! ¡Nos vamos a Oaxaca, chicos! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Oye, qué buena habitación de matrimonio tenéis, ¿eh? Vuestros tatarabuelos estarían bien orgullosos de vosotros, ¿eh? ¿Y dormís separados ya? No, dormís separados. No le cabe el trasero a Nerea en una sola cama, ¿no? Oye, tú... ¿Eh, Peque? ¿Te estás hasta el matrimonio separado? No, pero dormís juntos. Sí, claro, pero dormís juntos en una, ¿no? Sí. A ver, contadnos un poco. Room tour. Hostia, room tour, dice. Pues... No podéis ni caminar por aquí. Room tour. Esto es el baño. A ver. Como se nota, hay una mujer aquí en este baño. A ver, ¿por qué? ¿What? ¡Literal, no tenéis nada! No queda nada de pollete. ¿Cómo se llamará en México esto? Esto es para nosotros pollete. En España es pollete, pero hay gente que lo llama pollo. O encimera. ¿Ah? Luego, otra señal que hay una mujer. En pelos en la tubería. ¿Qué hace una silla en vuestro baño? ¡Qué mal rollo! Pues es cómoda, ¿eh? ¡Dios! Casi me mató. A ver, pésate. Quizán procede a pesarse. Yo me abriría un OnlyFans de pies, ¿eh, Peque? ¿Qué tal? De hecho, no sé cómo no te contrataron para el Señor de los Anillos. ¿No has visto a los... ¿A los hobbies? ...de la comarca. Pero bueno, o sea, las chicas tienen todo esto. Bueno, las chicas, Nerea. Que de hecho, de aquí puede que surgiera el COVID hace cinco años. Madre del amor hermoso. ¿Cuántos? Pero no estoy contento porque los perfumes se los robo yo, Aizan. Así que muy bien. Bueno, seguimos el home tour. El room tour. El home tour roto, eso. Aquí, la zona de grabar. A ver. A ver, espérate. Primero abrimos esta puerta. Oh, muy bien. Luego, ¿una cama? Sí. Antes las juntábamos. Pero Nerea, dice que no. Es muy incómodo para hacer la cama si las juntas. Muy incómodo. Pero no es incómodo dormir los dos como una solapa. Sí, venga. Si tienes toda la cama para dormir, toda la cama. Cuidado. Que te quieres arrimar a mi sobrino y no sabes cómo. No pongas excusas. Seguro, seguro. Que se quieres arrimar cebolleta, ¿eh? Arrimar cebolleta. Oye, tenéis que tener mucho cuidado porque, bueno, yo lo sé que desde que Aizan es muy pequeño, es medio sonámbulo y hace cosas raras por la noche. Y a ver si te hace lo que yo llamo el amor dormido. Ya lo he hecho. Lo he hecho. Sí, sí. La noche lo he intentado. Sí, a veces lo he intentado, pero no. Pero es mi cabeza. No sale bien. Pero yo hoy voy a grabarme durmiendo porque muchas veces me levanto, estoy aquí. Si estoy en esta parte me levanto y me quedo así mirando a Nerea. Mira, si haces eso mientras estamos durmiendo y yo me levanto y te veo, probablemente te ganéis una apuñalada, ¿eh? O sea, yo veo a alguien, yo veo a alguien sentado en la oscuridad de la penumbra mirándome con la cara de loco que tienes tú por las noches, medio dormido y no respondo ante mis actos, ¿eh? Y luego si estoy en el ídolo mío, pues me pongo en la punta, pero me quedo de pie así mirándome a Nerea así. Desde niño, desde muy pequeño, desde muy, muy, muy pequeño. Pero no hago daño, eso es lo bueno. Solo me mete ahí. No, que hay gente que hace daño. Sí. Una vez sí que te pego un puetazo, ¿no? ¡Fúnenlo! Una vez sí que le pego un puetazo. Este es tu ídolo, el mío no. No, el mío ya no. La gente que sí que hace daño a maldades. O sea, te decía. O sea, te decían. Bueno, familia, nos vamos a Oaxaca. Hace muchísimo tiempo que Carmen y yo no teníamos un viaje tan largo, de tantas zonas de carretera y con tantísimas aventuras. El primero fue en 2021. Tenemos muy buenos recuerdos. Os vamos a dejar una lista de reproducción por aquí. De signos y románticos, jovenzuelos, que no tenían ni idea de la vida, que no tenían Arizona ni nada. Y que a la aventura se iban en combis, en coches, que no sabíamos de quién eran. Íbamos de sitio en sitio viviendo unas aventuras mágicas de las que nunca nos olvidaremos. Tenéis aquí una lista de reproducción. Y eso es para todos los nuevos. ¿Por qué? Porque ahora van a conocerlo mis sobrinos. Chicos, nos vamos a Oaxaca. Tenemos muchos planes. La capital y alrededores. Primera parada. Segunda parada. Que Carmencita y yo tampoco hemos ido nunca. Guatulco. Nos vamos a Guatulco, a una villa espectacular, con seguidores y con todo. Y tercera parada. Uy, no puedo hablar. ¡Se me lengua la traba! Y tercera parada. Puerto Escondido. Que será nuestra base, pero no nos vamos a quedar en Puerto Escondido. Mazunte, Cipolite. Y si todos estos vídeos tienen muchísimo apoyo, probablemente vayamos a la playa nudista y haya dos vídeos. Un vídeo de Izan y mío en la playa nudista. Y otro vídeo de las chicas en la playa nudista. ¡Qué vergüenza! Porque juntos no vamos a ir, obviamente. Obviamente no, por favor. ¿Estáis listos? Sí. ¿Tenéis ganas de ir a la playa nudista? Hombre, pues claro. Sí. No estás tan convencida, ¿eh? Llevamos juntos, cariño. ¡Eso! Pues venga, chicos, a hacer la maleta, que nos vamos casi un mes. Madre mía, madre mía. Ahora sí viene lo chido. Madre mía, familia, vamos súper a contrarreloj. Teníamos que haber salido a las 8 y son las 8.40 y todavía no hemos salido. Porque claro, hay que hacer mil millones de maletas. Creo que nunca he hecho tantas. Esta va a ser la maleta de Carmen, pero también está todo el neceser. Y mi... Si soy un anciano por mi tensión alta, pues me lo voy a llevar por si acaso me da un jamacuco. Hemos guardado también todo el neceser, cremas y demás. Y esta será la maleta de Carmencita. Os voy a enseñar corriendo. La maleta de los chicos, una maleta grande. Aquí van dentro Izan y Nerea. Digo, aquí van las cosas de Izan y Nerea. Aunque bueno, Izan aquí igual fileteado sí que cabe, ¿eh? Nos vamos a llevar más cosas que nunca. Porque empezamos la alimentación complementaria de Mateo y nos vamos a llevar su silla. La he plegado, le he quitado esta parte y no sé cómo va a caber en el coche, pero no queremos sufrir con Mateo y queremos que donde esté tenga todo el equipo. Así que nos lo vamos a llevar. Aquí, nuestro día, familia. A ver, no sé si se verá algo. Oaxaca, Huatulco, Puerto Escondido. Y una super fiesta de 15 años. ¿Qué? Madre mía. Esto creo que nos lo vamos a llevar para la organización. Izan tiene ya más o menos toda la tecnología clara. Llevamos dos drones, dos GoPros, palos, lentes para las cámaras. De todo, de todo, de todo. Algunos móviles por si falla algo. Sí. Ya lo tenemos todo, ¿eh? Ordenador, todo. Todo, aquí está. Son dos mochilas de tecnología. Con GoPros y todo. Y nos tenemos que llevar el carrito, obviamente, de Mateo con su mochila de mano. Estos son juegos que hemos comprado para Mateo que vais a ver. Son para la playa. Piscinitas para él. Bueno, hemos comprado un montón de cosas que están ahí dentro. Nos vamos a llevar esto para que gatee sin ningún tipo de problema. Y estas son las otras dos mochilas. La de Mateo y la mía. Y nos vamos a llevar unos juegos, ¿no? Para los amigos. ¿Qué nos llevaremos? Las cartas. Dominos. El uno. Y es que ese no como juego. Vale, va, pues ese no. No pasa nada. Aunque bueno. Lo llevamos por si acaso. Más vale que sobre que no que falte, ¿no? Listo. Ya lo tenemos. Vámonos, 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 vámonos. Ay, se me olvidaba deciros. Nos vamos a llevar una neverita con aguas frías y algo de comida para que no se ponga mala en la nevera. Que ya estará casi vacía, o eso espero. Pero vaya. Pues bueno, van a quedar aquí unas cositas que nos vamos a llevar. No me expongas tú, ¿eh? A ti sí que te debías poner. A ver, explica qué te ha pasado, por favor. Ah, que me ha matado. He guardado toda mi ropa y ahora no tengo ropa. Y no tenía camiseta. Se ha quedado tal cual, en plan de... No puede ser. No puede ser. Y yo no puede ser el que... Que se han llevado ya maletas y que me he quedado sin camisetas. Y ya se lo ha llevado todo el coche. Así que esta está un poco... Pero esto, ¿cómo va? Esto... Eso era de Zara del verano pasado. Imagínate. Es de calidad, de Zara. Vale, familia. Es lo único que me he quedado afuera. No me juzguen. Me voy a poner esto así. Y así nos vamos porque si no llegamos tarde. Madre mía, familia. Se supone que ahí tiene que caber todo. Comienzan los problemas. Vamos a hacer que suene la música del Tetris. Tiene que caber en este huequito de aquí. Y en todo esto de aquí. Así que vamos a ver cómo nos apañamos. Arizona, por favor, pórtate bien. 20 minutos después. Mágicamente he progresado. He progresado mucho más de lo que quería. De momento tengo embutidas estas dos maletas aquí. Las gigantes las tengo aquí hasta el final. Había un hueco entre las maletas ahí en la ventana. Y he metido una de las de tecnología. Y después la sillita de Mateo la he bajado. Y está totalmente bien agarrada aquí. Aquí. De aquí no puede salir. La he puesto así. Para que si hay un frenazo o lo que sea, no se puede ir para adelante. Ahora falta el carro de Mateo. La mochila de Mateo. La otra de tecnología. Las dos de juegos. Y veremos a ver con qué nos sorprenden las chicas. Pero vaya, solo nos queda esta parte de aquí. Y esta parte de aquí por rellenar. Familia, cupo todo. Ahí está todo. No hay ni un milímetro. Aquí sí que vamos a tener que apretar un poco. A ver. Bueno, yo creo que no. Seguro que vuelve. Pero si apretamos ahora justo cuando esté en el momento. A ver. Listo. Pues que bueno. Perfecto. Ha cabido perfecto. Ahora vamos a ir a repostar para no tener que parar en carretera. Me han dicho que son muchísimas horas pero que hay un tramo en el que no hay nada de gasolineras. Más de 50 kilómetros. Así que antes de llegar a ese tramo tenemos que tenerlo en cuenta. Luego también me han dicho que tengamos mucho cuidado porque una de las carreteras es muy peligrosa. Peligrosa porque hay bastantes curvas. La gente se adelanta, velocidad y demás. Vamos a tener que ir con cuidado con eso. Y vamos a probar los frenos nuevos. Que de momento no me pitan ni nada y estoy muy contento. De momento. Así que recemos porque tenemos frenos bien. Vamos a repostar. Vemos que los neumáticos tengan la presión, etc. Nos cabe todo. Nos ha cabido todo. Ahora, muy importante para mí. Lo más importante de este viaje. Saber dónde vamos a parar a comer. Que tengo mucha hambre. Peque, bienvenida a tu suite. Mira mi zulo, qué guay. Está súper chulo. No, pero a ver, siéntate que si no parece que no quepas. Mira, familia, parece que vaya embutida, pero no. Voy súper cómoda. ¡Ojo! Voy súper bien. Te cabe una maleta en las piernas, ¿eh? No, ya está. Ya está, por favor. Todavía podría caber algo. ¡Gordita! Hola, cariño. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. Se ha dormido. Se ha dormido nuestra bendición. Y ahora le voy a poner ahí con mucho... ¡Guau! Cuidado, amor. Ya no había visto el Tetris. ¡Flipas, eh! Está todo bien agarrado para que no salga volando. Sí, sí, sí. Importantísimo. Y si vemos que algo sale volando, lo paramos. No te preocupes. No problemo. Oigan, que esto ya comienza. ¡Qué guay! Oye, Ethan, no se puede ir armado el coche, ¿eh? No subas así, ¿eh? Es la funda, desde. ¡Ah! ¿Qué ha quedado tan grande? Bueno, es bueno reconocerlo. La verdad, las cosas como son. A ver, ¿cómo llegar? Para saber cuánto vamos a tardar. ¡Chan, chan, 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 chan! Son... ¡Seis horas y media! 467 kilómetros. Miren. Evitando tramos cortados. Ah, creo que a lo mejor encontramos obras y demás, ¿eh? Mira, mi amor. Ay, mi amor. ¿Por qué te he llamado mi amor? ¡Cesorillo! Desde lo del Titanic nada fue igual. Vamos a desampliar todo lo que podamos. Sí, porque... Porque por eso nos vivimos. ¡Qué estúpido! Eso quítalo, eso quítalo. Un segundo. Esta mierda se va a salir. Claro que sí. Mira. Vale, esto es Ciudad de México. Tenemos que hacer toda esta parte hasta Puebla. Vamos a pasar por Puebla. Me han dicho que tengo que agarrar, espero no equivocarme, el periférico para no entrar por Puebla y agarrar todas las retenciones. O sea que tenemos que pasar por el periférico. Y luego, mira, desde Puebla tenemos que llegar... ¡Madre mía! Bueno, 500 kilómetros. Vamos a hacerlos. Espero que Sam os apoye con Google Maps todo el rato, porque así va a estar más padre. Y también puede servir este blog para saber cómo son las carreteras de camino a Oaxaca. Va. Porque nosotros, que sepáis, la última vez fuimos de Ciudad de México a Oaxaca capital con avión. O sea, nunca hemos ido por carretera. Es verdad. Es verdad, no me acordaba. Adiós, salida. Nuestro gozo en un pozo. El GPS se marcaba por ahí. A ver, 6 horas 16, a ver a cuánto cambia. 21. Perdió 5 minutos. Pero estaba cerrado, ¿por qué será? Igual es por lo de la contaminación del agua. Puede ser, ¿no? Porque por ahí va insurgente, ¿no? Puede ser. Bueno, bueno, no lo hacían tan pronto. No sé por qué han cerrado esa calle, pero ya hemos cambiado de ruta. ¡Un clásico! Familia, entrar aquí, vamos por Río Becerra. Siempre es una locura porque los tres carriles quieren salir muchos y los que venimos por la parte derecha, todos queremos entrar. Entonces tienes que ir como ahí arrimándote, arrimándote poquito a poco al trasero del otro coche. Mira, mira cómo nos rozamos un poco. Pero es siempre igual, ¿eh? Aún así, nunca he visto accidentes aquí. Yo creo que la gente se la tiene bien aprendida, que todo el mundo quiere entrar y salir y se van con mucho cuidado. Mira, mira, mira. Ahora ya estamos en el carril, este es el tercero. Vamos a ir tirando y con paciencia, si vienen coches por ahí, pues los vamos a dejar entrar como nos han dejado entrar a nosotros. Bueno, familia, estoy aquí intentando agarrar wifi y de repente voy leyendo y pone me barra baja, cagan barra baja, mis barra bajas, vecinos barra baja, sin coger. Así que... Eso lo dice todo, ¿eh? Sí, y la contraseña será caca grande. Porque menudo ingenio tú. Madre mía. Y luego el otro se llama pipoca. Madre mía, qué nombres más raros, ¿no? Hombre, en España yo una vez en casa me puse, no me robís el wifi. ¿En serio? Sí, porque claro, había una aplicación que podía robar el wifi. Muy bien. Entonces puse, no me robís el wifi, porque nunca me iba el wifi. Entonces, yo creo que por eso me lo robaba. Te lo robarían más con ese nombre. Ya me vi, ¿eh? Qué bueno el cacas. Vale, familia, creo que vamos a ir por Puebla, periférico. Sí. Pone autopista México-Puebla. Ya estamos saliendo de Ciudad de México, creo. No sé por qué zona vamos. A ver si Iza nos puede grabar un poquito. Sí. Para que lo veáis. Zaragoza-Puebla. Es que no manches, los nombres son súper españoles. ¿Qué digo? ¿Taragoza? Es que son súper, súper españoles. Y estábamos hablando de que ya van los frenos, los hemos probado, porque justo delante de mí me han frenado en seco, de la nada, y me ha tocado casi bloquear frenos. No he bloqueado de milagro. Y han frenado súper bien. Sí. Y de momento ni se escucha ni nada. Pues, familia, ahora creo que estamos saliendo por Iztapalapa, que por cierto es gigante. Solo lo había visto de esta forma una vez en mi vida. Mírate que graba para allá. Mírate. Pues no me queda claro del todo, familia, si al final es Iztapalapa o Ecatepec o ambas y se conectan en algún momento. Contádmelo vosotros. Lo que sí que acabamos de ver es el cable bus y yo creo que era de los más grandes de Latinoamérica. Ahora ya estamos saliendo, vamos a agarrar Puebla Cuota. A ver si vamos bien. ¿Me corregís por los comentarios vosotros que habéis viajado más? Aquí familia, ¿qué será? Hay un montón de máquinas familia como perforadoras ahí, pero igual hay 80. O sea, ya llevamos como 30 o 40 pasadas y siguen. No sé si me podéis informar de qué obras estamos viendo, porque ya sabéis que por carretera siempre me encanta enseñaros las obras que hay en México y cómo se van arreglando las carreteras en un país tan gigante y con tantos millones de personas. Miren, siguen. Y siguen y siguen. Y siguen y siguen. Y por allí hay más. Así que, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Vale familia, yo tengo una teoría y es o bien que están haciendo una línea de metrobús que va a cruzar por aquí, esa es una de mis teorías, o bien que van a hacer un segundo piso para arriba. Porque como que están haciendo las torres de sujeción y son bastante anchas y gorditas y me recuerda un poco al segundo piso de Ciudad de México. No sé qué pensáis vosotros. Por aquí sigue, ¿eh? Y esto es gigante, ¿eh? Sí. Por aquí siguen todas las obras, miren, por el medio y por la derecha. Sí, por aquí también. Uy. ¿Quién te ha picado? Una combi que va a 120. Vamos a dejar que nos pase la combi, ¿verdad? Me acaba de picar un poco. Vamos a ver cómo nos adelanta. Ahora no nos adelanta. Pero mira, 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 mira las casas aquí. Mira. Muchísimas. O sea, en Google Maps incluso es más sorprendente. Sí. Mira, por ahí va la combi. ¿Ahí? Qué huevo. ¡Ostras! ¡Madre mía! ¿Qué le ha pasado por detrás? ¡Ostras! Esa va a chapa y pintura, ¿no? A esa no le voy a pitar ni le voy a decir nada a esa combi. ¡Tengo miedo! Acabo de ver algo muy raro y es que encima de esa montaña se ve como la silueta gigantesca. De tipo una obra de arte. Tiene como dos alas y un pico así. A ver si puedes enfocarla, Peke. No sé bien bien qué es. A ver. Ahí arriba, ¿verdad? Sí. Ahí se ve. ¡Ostras! ¿Verdad? ¡Ostras! ¡Qué locura! Se ve familia. ¡Eh! Espectacular. ¿Tú lo has visto, Carmen? Sí. Es como... Sí. O un ángel o un pájaro o algo así, ¿no? Sí. Parece que lleva esta gorra. Parece que lleva como máscara. Sí. Como las máscaras estas de Venecia. Sí. Lo que no tengo muy claro es dónde estamos, de verdad. Estamos intentando mirarlo en Google Maps, pero no nos carga. No sé si es Catepeco o qué. Las señales ponen Chalco. Pero claro, Chalco yo exactamente no sé qué es. No sé si es un barrio D o lo que sea. Vamos por aquí. Que alguien nos mira más o menos por dónde es esto. Sí. Valle de Chalco. Mira, bueno, tienen que subir, ¿eh? Han hecho como un... Un puente provisional, ¿no? ¿Qué es? ¿Lo han puesto? ¿Un andamio? Sí, todo andamio. Hasta la otra parte. Y ahí están las combis. Ah, mira. Será como... La parada. La parada de... De los combis. Sí. Mira, a ver si se puede. Sí, mira. Allá. Mira, pues seguro que sigues en un segundo piso. Mira. Mira las vigas. ¿Ve qué? Hostia, qué pedazo de viga. Mira cómo llevan las vigas. Madre mía. Eso sí que es difícil de pilotar, ¿eh? Guau, mira. Guau, qué fuerte. ¿Habéis visto? El camión tenía como las dos partes separadas para que pudiese girar la viga sobre sí misma. Esto es literalmente cuando te dicen que tu primo estudia ingeniería de puentes y caminos, pues aplicado a la realidad. Sí. Lo que yo no sé es dónde está la cuota, aquí. No me he equivocado, ¿no? Simplemente es que todavía no habremos llegado, ¿no? A la cuota. Yo creo que aún no he llegado. Que tampoco me he llegado a ser una gasolinera. Ni la gasolinera, ni la cuota. Pero estamos siguiendo Google Maps. Yo creo que es que a lo mejor está más adelantito. Yo creo que sí. Yo creo que sea como llegando a... Y lo peor, mi almuerzo. ¿Dónde está mi comida? ¡Quiero comer! Vale, ya estamos por la autopista que es México-Puebla, la 150... No, la mil... Ah, no, 150D. Madre mía. Es que mis gafas... Bueno, no me sirven del todo. Y ya se puede ver que es bastante más anchita, ya no hay aquí construcción. O sea, eso se está haciendo mucho antes. Y vamos bastante más libres, porque por aquí veo que no hay tanta concentración de tráfico. Al derecho, mira, ahí está ya la cuota. Y hemos cargado el pase, para que lo hagamos así y pasemos. ¡Qué! ¡Ah, sí! Miren, familia, acaba de comprarle un cigarro. ¿Un cigarro? ¡Solo uno! Le ha metido el tabaco, ha agarrado un cigarrito y se lo ha pagado. ¿Qué? Nunca lo había visto. Bueno, la primera... La cuota de aquí, en esta plaza de cobro, son 156 pesos el coche. Voy a proponerme grabaros todas las plazas. Lo que pasa es que hay veces que se nos olvida, ¿vale? 156 pesitos. Madre mía, familia, estas son mis pintas. Estoy acabado. Hemos parado en un área de servicio. Ya hemos repostado. Han sido como 1.200 pesitos, porque sí que tenía algo de gasolina. Mi sobrino ha ido al Oxxo. Y ya sí que sí, nos vamos. Nos quedaban como 6 horas todavía. Hostia, esto acabó en... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Mateito? Mateito en el coche. Mira. Ah, muy buenas, familia. ¿Qué van de viaje también? ¿Vas a Puebla? Ah, qué padre. Nosotros a Oaxaca. Ay, qué increíble. Coman delicioso. ¿Ya han ido? No. Bueno, hemos ido, pero hace mucho. Te va a encantar. Gracias, adiós. Vaya, está en una solidera. Qué fuerte. No me lo puedo creer. Las áreas de servicio tienen que tener mucho cuidado con este tipo de gente así. Si ven a alguien así, ni se acerquen a él. Porque seguramente sea un pervertido. ¿Qué quiere buen hombre? ¿Eh? ¿Qué quiere buen hombre? Pues mira. Guau, cómo huele. Este te recién he hecho. Madre. Cuida que quema, ¿eh? ¿Este de quién es? Sí, es de Carmen. Luego, con aderezo, panerea. Panerea con aderezo. Y te ha agarrado uno, por si quieres, de jamón y el queso. Si no, me lo has comido el otro. Que no, que no quiero. Que te he dicho que vamos a parar por la calle a comer en algún tramo de la carretera, en un oxo. Ah, bueno, pero yo qué sé. Y luego va a ti. Vamos, va, va. Cambia de planes. Va a manejar mi sobrino. Va a manejar mi sobrino hasta Puebla. A ver, es que tengo que hacer trabajo en el móvil y en el ordenador. Y me va a venir súper bien que... Y Zanito agarre el coche. Peque, estás listo, ¿no? Sí. Ahora poco a poco. Oye, mejor así voy aprendiendo. La última vez ya terminé por dentro de Ciudad de México, entre comillas. Sí, sí, sí. Que llegamos a esta casa. Estas familias son las primeras tomas de lo que te encuentras al salir camino a Puebla desde Ciudad de México. Yo sé que muchos habéis hecho este camino, pero yo lo grabo sobre todo para la gente que nunca lo ha hecho, que pueda viajar con nosotros incluso por la carretera. Ya vemos alguna zona un pelín más boscosa, al principio un poquito más seca, pero ya empezamos a ver algunos árboles. Aquí tenemos a nuestro chofer. ¡Mmm! Peque, te queda muy bien, ¿eh? Y quería comentaros que la carretera está prácticamente libre. Tanto la ida como la vuelta no hay casi nadie. Mira, Cari, estás haciendo un trabajo de mantenimiento a tu derecha. ¡Wow! Estás coltando y desplazando. ¿Has visto, no? La parada de la caca. Papara, papapapara, papapara, 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 Mateo Cagón. Papara, papapara, papapara, Cagóncito. Y ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? ¡Vamos, Peque! ¡Ah, no seas exagerado! ¿Huele peor la de Nerea? La tuya. Familia, llegamos a la segunda caseta de cobro. En esta los autos pagarán 48 pesos o 43. Pone, Peque, 43, ¿verdad? No lo he visto. A ver. 43. 43. 43 pesos. Estamos a 363 kilómetros, 4 horas, 40 minutitos. 48 pesos finalmente, familia. Y justo delante tenemos un edificio que siempre que Carmen y yo vamos hacia Puebla, nos preguntamos qué es, porque está como en medio de la nada, por así decirlo, y de repente te ves un monolito gigante ahí. ¿Lo ven? ¡Qué fuerte! Ahí. Está extraño, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será? Familia, acabamos de llegar a Puebla. Estamos pasando por el lado. Mis sobrinos nunca han visto Puebla, ¿eh, Peque? No, es que no creo bien. Quiero tocar bien Puebla. Tenemos que venir, ¿eh? A Puebla algún día. Es famoso Puebla, ¿eh? Mis sobrinos nunca han podido venir. Algún día vendremos a Puebla, Cholula y demás. Y quería comentaros que hemos pasado por encima del puente para agarrar la zona de periférico. Nos avisaron que era importante, para no cruzar todo a Puebla, agarrar el puente por arriba. Y es lo que hemos hecho. Parece que va todo bien. Sí, yo creo que sí, ¿no? Te esperemos. Vamos a rezar. Pasamos otra caseta, familia, y era de 82 pesos, que se me había olvidado comentároslo. Lo que me ha vuelto loco es que me he dado cuenta que llevamos aquí por menos 10 minutos y el Puebla no ha terminado. Es que es gigante. Voy para ahí, Puebla. ¿Veo para ahí? Puebla, ¿veo para ahí? Puebla. ¿Veo para ahí? Y todo lo que hemos dejado detrás. Familia, no sé por qué plaza vamos ya, pero aquí cuesta 84 pesos esta placita. Miren, nos quedan 318 kilómetros, 4 horitas. Y aquí tenemos a nuestro conductor. Yo sé que sé dónde es. Amozoco o algo así. Anda. Ándale. Este desvío es importante, familia. Cuando vengáis a Oaxaca, tenéis que manteneros a la derecha para agarrar Oaxaca-Tewacán. Vamos a pasar por Cuota, que si no os vais para Córdoba, llorizaba, ¿eh? Nuestro piloto no se cansa. No. No, yo creo que ya estoy practicando para cuando nos vayamos más lejos, como Monterrey o lo que sea. ¿Sí? Ya, de lujo. Ojo, mi sobrino tiene muchas ganas de ir al norte este año. Vamos a ir al norte por fin, familia. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Y bueno, pues estas son las nuevas carreteras por las que vamos a ir otros 256 kilómetros. Y ahora, familia, nos adentramos quizá en la que sea la parte más peligrosa de todo este trayecto. Varios amigos, cuando dijimos que veníamos a Oaxaca, nos dijeron que teníamos que tener bastante cuidado con esta carretera. Y me pasaron algunos Reels y algunos TikToks en los que explicaban que era un trayecto en el que había muchos accidentes y que muchos eran mortales por el exceso de velocidad. La carretera, como podéis ver, es súper recta, entonces pues se da a que la gente vaya muy rápido, pero es una carretera que tiene tramos con algunas curvas y que tiene además muchos camiones. Por lo tanto, al ser de un solo sentido, es decir, solo hay un carril de ida y un carril de vuelta, nosotros tenemos, se lo he dicho ya a Izan, que acercarnos lo máximo posible al arcén e ir por la derecha lo máximo posible. ¿Por qué? Porque hay muchísimos camiones y coches que adelantan aunque las líneas digan que no se puede adelantar. Por eso veis camiones tanto a la izquierda como a la derecha totalmente pegados al margen. Para evitar pues eso, que te venga alguien de cara sin tú poder hacer nada, que esté adelantando donde no puedes adelantar y que tengas un accidente grave. Así que Peque, aquí tienes que ir con mucho cuidado, ¿eh? Sí, yo me quedo detrás del camión, que el camión sabe cuando hay que meterse a la derecha y a la izquierda. ¿Veis? Por ejemplo, por aquí nosotros no deberíamos de adelantar y los que vienen de delante, si ahora es doble línea continua, no puede adelantar ninguno de los dos, pero vamos a ver ejemplos de mucha gente que sí que adelanta. Así que aquí muchísimo cuidado por los accidentes, familia, por favor. Es una carretera bastante larga, va a ser así todo el rato, ya no hay varios carriles, mucho cuidado. Y miren cómo cambia el aspecto de, bueno, nuestras vistas, vaya. Miren, doble línea continua y el camión va a rebasar aunque le venga uno de cara. O sea, lo que os estaba contando justo es lo que acaba de pasar. Va con dobles intermitentes totalmente a la derecha, el camión rebasa con doble línea continua. Y claro, imagínense que hacen lo mismo de la otra parte y encima vamos en bajada, no se ven y ahí sucede el accidente. De hecho, o pasas o no, rápido, peque. Muy bien. Y miren lo que pasa ahí, ahí adelante exactamente lo mismo. Así que hay que ir con mucho cuidado porque él va a rebasar, no se va a esperar este Audi. Así que sí, se confirma que probablemente este tramo sea el más peligroso de todo el camino, pero por posibles accidentes. De hecho, vamos a estar viendo pues coronas de flores, yo ya he visto varias y cruces de gente pues que ha fallecido en esta carretera. Así que mucho cuidado. No es por alarmar, pero está bien avisar e ir con cuidado, saber que tenemos que mantenernos al margen, a la derecha, lo máximo posible. Ir con mucho cuidado. Ya. Uy. Se ha movido la puerta esa sola, a mí que no me de esos sustos. Volví a parar. Ahora en otro baño. Y presionamos el botón. ¡Ojo! Corre, peque, gratis. No, hombre. Hay que... Eso. ¿Qué? Qué honrado, ¿eh, peque? Caya, caya, está. Ya que no te hagas el link, que si de todo por qué no cagarle. ¿Qué? No te hagas el link. Es que estoy haciendo pis sin manos. Puercos, cochinos, marranos. Nunca había visto una gasolinera que se llamara Troll. ¿Eh, mi amor? Se llama Troll. No, se llama P-Troll, ¿no? ¡Ah! ¿Petróleo? Es una P. Ahí, una P. Una Troll. Perdón. ¿Tú te quieres un Troll? Es lo que comentaba familia, la carretera es kilométricamente larga, de película, prácticamente. Oh, es verdad. Eso es lo que le hace peligrosa el exceso de velocidad y que se conviertan dos carriles en cuatro. Así que muchísimo cuidado cuando vengan y tomen sus precauciones. Y si hace aire, también te hagas cuidado. Porque se te va el coche y con la tierrecita no ves nada. Mira, ahí va a haber cuatro adelantamientos a la vez. Ahí ha habido ahora mismo cuatro adelantamientos a la vez. Por una parte y por la otra. Dice Izanito que viene alguien súper rápido por ahí detrás. Y que no adelanté ya. Digo, que nos reventamos de cara a cara. Venía, madre mía, si venía rápido. El 0,5 no teníamos aquí. Uf, madre de Dios purísima. Es lo que os comentaba, es lo que os comentaba, ¿veis? Madre mía. Es que este tipo de cosas nos parece a nosotros muy extraño y nos choca mucho porque en España esto no se hace. Si tú tienes un carril de ida, una de vuelta, tú vas por tu carril y el arcén se queda como arcén. No lo utilizas como para apartarte, para que los demás te adelanten en doble línea continua o cosas así. Entonces, nos choca mucho tener que hacer estas cosas. Por eso somos tan cautos y nos sorprende todo tanto. Ah, perdón, carnal es la cosa, hombre, discúlpame. Wow, familia, están todo el rato poniendo precaución. Falla geológica a dos kilómetros, 300 metros. Mira, a cero metros. O sea, estamos pasando ahora mismo por la falla geológica. Qué fuerte. Creo que es la primera vez en mi vida que veo un carril así y me anuncian. Vale, familia, creo que vamos a pasar por una falla geológica y estamos muy preocupados. O sea, ¿qué pasa si tiembla aquí? Porque venimos de Ciudad de México que tiembla, pero es que Oaxaca es el experto en temblores. Entonces, no sé dónde está la falla geológica. En mi vida hemos pasado por un sitio igual. Espera, que no tumba aquí, que no tiembla aquí en el puente. Tira para adelante, por favor. Tira. Guau, es que es la primera vez en mi vida que veo un cartel que pone precaución, falla geológica. O sea, esto, cuando estamos en Ciudad de México y nos dicen, está temblando en Oaxaca, probablemente esté temblando por esta zona de aquí. No querría estar aquí cuando tiemble, ¿de acuerdo? Así que, por favor, conténgase, madre tierra. Por un demonio lo que faltaba. De hecho, gente de Oaxaca, por los comentarios, por favor, comenten, ¿no? Porque nosotros tenemos dos aplicaciones instaladas, que hay Alert y Sazla. Y generalmente cuando nos llegan como avisos, suelen venir de aquí y vienen todos los días casi. Tiembla mucho, se siente, es peligroso, no lo es. Ya están preparadas las casas para todo eso. Coméntenos, por favor. Mira, mira cómo está rebasando en doble continua. En doble continua, dos camiones. ¡Un camión! Pero espérate, que es que vienen otros delante. Miren. ¡Chao! Y la señal de movimiento rebasar. ¡No manches! ¡Chao! Y por cierto, no puedo evitar decir esto. Me encanta viajar en carretera y me encanta viajar en carretera por México, familia. Porque siento que si hubiéramos agarrado un avión y hubiéramos llegado a Oaxaca directamente, nos hubiéramos perdido, para empezar, los cambios de paisaje, los cambios de clima, los cambios de vista. O sea, ahora mismo estamos en un paisaje bastante desértico por el que no había ido en carretera todavía y me gusta muchísimo todo lo que veo. Luego, también me hubiera perdido un montón de cosas, por ejemplo, de la carretera, las costumbres. Lo que estamos viendo aquí, en esta carretera, pues es algo de lo que no estamos acostumbrados. Así que es una experiencia y una vivencia nueva. Y yo creo que cuando nos vayamos acercando hacia Oaxaca, vamos a ir viendo un montón de pueblitos y demás, que si hubiéramos llegado directamente a la capital, pues... ¡Madre de Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Pero por qué giras? Que ponte por ahí, ya te lo he explicado 30 veces. Tú, tú, tú... Si hubiese visto lo que tenía aquí de mi derecha, yo creo que me tiras por la izquierda. Tú, todo el rato a la derecha. Todo el rato. Es más, es mejor ir por la derecha. El tío, doble de cosas. Da igual. Este camión y camión de igual que tenés a la derecha. Tú, más para la derecha. Tú, para la derecha todo el rato, Peque. ¿Por qué? Porque da menos miedo la derecha que un camión a 90 kilómetros por hora. Mira, recordaré toda mi puta vida a un camión rojo que un poco más estrella con nosotros, ¿vale? No, pero con nosotros no. Con él de delante. ¿Vale? O sea, tú todo el rato por la derecha, pero la derecha no es un poquito a la derecha, sino es mucho a la derecha. Porque mira, mira, o sea, van a pasar todos. Dios, que esto parece un parque de atracciones de coches de choque, ¿sabes? Ay, señor. Jesucristo, no me lleves. Cuidado, tú frena. Estás muy cerca de ese, Peque. Más distancia. Muy bien. Guau. O sea, que no es tu culpa, ¿eh? No te estoy regañando ni nada. Pero no puedes ir así. Tú, a la derecha. Yo aquí, familia, dando un speech de que me encanta ir por el carretera y me hizo aquí y me hizo. ¡Uh, que nos chocamos! Literal, ha pasado muy cerca. Del camión, ¿eh? Ha rozado al camión. Yo creo que le ha dado con algo. No sé, pero... Yo creo que le habrá dado con algo. Que le ha rozado al camión. Madre mía. Fé todo bueno. Pues bueno, lo que os estaba contando, que me encanta, familia, ir por carretera, pues porque se viven un montón de aventuras y demás. Ahora, tenemos que llevar nuestras precauciones. No podemos olvidarnos. Mire, se está intentando en la curva todo el rato rebasar. Claro, pues en algún momento puede haber algún problema. Nos hemos cruzado un montón de cruces ya por la carretera y un montón de flores. No es carmienta ese señor, parece ser. Está tontao. Así que nada, pegadito a la derecha, no poco, mucho. Es mejor que veas lo que te viene a la derecha que el que todo el rato te estés asomando así a ver qué hay a la izquierda, ¿sabes? De hecho, mira. Mira, mira. ¿Qué? Madre mía. Voy a frenar. Por si acaso. Por si acaso se chocan y esté lejos. Sí, sí. Probablemente estemos en una de las carreteras más peligrosas por las que hemos ido nunca. Sí, sí, pero desde luego. Yo creo que sí. Bueno, sí, sí, ¿qué coño? Sí, ¿qué? Vale, familia, son solo 218 kilómetros por esta carretera. Solamente tres horitas. Vale, ahora le estamos agarrando un poquito más la práctica. Distancia de seguridad. Vente más para acá, peque, y a la derechita. Entonces, pase lo que pase, vamos a poder frenar o lo que sea, ¿va? Claro. ¿Tú cómo vas ahora? A ver, cuéntanos un poco tu percepción. Pues nervioso. No. Madre mía. Bueno, por mí, por los demás, que no sé lo que van a hacer. Muy bien, muy bien. Buena idea. A ver, yo por mí, yo voy bien. Pero los demás no sé la cabeza que tienen. Porque yo no adelantaría aquí en mi vida. ¿No tienes miedo? No lo sé, es que no te da miedo de que le frene el camión y que se coma el camión. Yo nunca iría tan cerca de otro coche, la verdad. Hay gente que se apega ahí, ¿eh? Sí. Me pone nervioso. No entiendo. Si no se ve. Está en la herramienta en su vida, es que no se ve. Yo no veo nada. Si no se veía nada. Yo creo que es cuestión de fe. Sí. Dice que sea lo que Dios quiera. Familia. Tengo a Nerea sufriendo. A Carmen de los nervios. A Izan alucinando también, mire, mire, mire. Madre mía. Aparte, como hay mucho viento, el polvo, tampoco es que deje ver tantísimo. Lo bueno es que Izan va con muchísima precaución y mucho espacio entre coches. Pero, madre mía. Somos la tortuguita. Nos adelantan todos. De hecho, nos adelanta a todo el mundo a nosotros. Porque adelante. Yo creo que a nadie. Te lo juro que hasta para la sugerera para que se vacíe esto, ¿eh? Y luego tiró otra vez. Este que es esto más pegado. Dijo, uy, qué bien. El de blanco con el de negro se iba a tener a chocar, tío. Es que ves, mira. Madre mía. Listo, familia. Nueva casetita de cobro. Esta cuesta 52 pesitos. Listo. Y ahí vamos. De nuevo. Madre mía. Listo, familia. Las letras que estáis viendo ahora, que ponía honor a México en la montaña, están en el pueblo que se llama Tehuacán. Un pueblo bastante pequeñito aquí a la izquierda. Y hemos visto esas letras en la montaña. Las hemos grabado porque nos ha llamado bastante la atención. Si hablo raro es porque no tengo oídos. Ahora mismo, claro, creo que vamos en bajada desde Ciudad de México. No escucho nada. Me he comprado chicles, bebo agua, trago saliva. No hay, no hay, o sea, no escucho absolutamente nada. Porque la diferencia de presión te está afectando mucho. A Carmen no le afecta nada. No, nada. No he notado nada. Nada de nada. Y este es el tramo que nos han avisado que tengamos mucho cuidado con la gasolina porque en un tramo bastante largo no hay gasolineras. Así que tengan previsto repostar antes de llegar aquí. Porque si no, habrá un tramo de 40, 50 kilómetros que igual hacen lo que me pasó a mí. Y les toca recurrir a cosas que no son legales para tener gasolina y salir de esa carretera. No mames, Cris. Ahora sí que la hemos jodido. Está puto cerrada. ¿Qué hacemos? Pues para no me pienso quedar en la carretera. La verdad es lo único que se me había ocurrido cuando me iba a quedar sin gasolina. Digo, voy a preguntárselo a ellos que seguro que ellos me salvan. Y mira, mira. ¿Pero dónde está la gasolinera? ¿Ahí? ¿Ahí? Nunca había visto una gasolinera así, ¿eh? Listo, familia. Otra caseta de cobro. Estas son 37 pesitos. Oaxaca. Pues, familia, el puente que acabáis de ver se llama Calapa y es el límite entre Oaxaca y Puebla. ¡Guau! Mírenlo ahí. Puente Calapa. ¡Qué vistas! ¿Qué te está pareciendo el paisaje con tanto cactus, Peque? Espectacular. Nunca he visto un paisaje así en mi vida. ¡Guau! ¡Súper bonito! Encima como no hay nadie, lo puedes disfrutar mejor. ¡Guau! ¡Guau! Pues nada, familia. Después de estas tomas de las montañas, me declaro fan absoluto de las carreteras de Oaxaca. ¿Qué? Será de lo mejor que he visto en mi vida. No sé cuántas tomas recursos he hecho. Espero que Sam deje muchas. No utilice poquitas solo, sino que deje bastantes. Porque, guau, cómo lo he disfrutado. Yo también. Y conducirlo. ¡Guau! Una experiencia súper bonita. Le estaba preguntando a Nerea algo. Le digo, tía, tú ves las montañas de la derecha por hacerle un huequito y que las viese. Pero es que Nerea creo que ve los dulces sueños. Mírenla cómo va de dormida. Siempre es de las que se duermen en el coche, tío. ¿A veréis lo que va? Y luego se levanta y dice, hola, aquí estoy. Como tu hijo. Como mi hijo. ¡Hale, cariño! ¿Qué estás yendo? Jugando con un biberón con agua. ¡Qué va! Ya lo habéis leído, familia. Precaución, zona de curvas. Miren. A mí que aquí ya me vea. ¿Qué? ¿Qué es eso? Acá por desviación. Sí, sí, bien, bien, ¿no? Por aquí, ¿no? Pero mira, entonces, ¿ahí ya no vas? No, ahora vas por aquí. ¿Y eso que sale con griles? Sí. Yo soy libre. Menos mal. ¿Pero qué es esto? No sé. No sé qué ha pasado ahí. Algo ha pasado porque están señalizando. Vale, pues como que se había roto el coche y han puesto como muchísimas señales para verlo. Claro, como son curvas todas cerradas. Sí. Para, pero, por lo menos, no pegarte un agosto con ellos. En esta parte, familia, ya no tenemos señal. De hecho, Google Maps se caló. Lo bueno es que son 140 kilómetros por aquí. Creo que no hay fallo. Sin señal. Sin señal. Pero estamos como en un barranco gigantesco. Cuidado, ¿eh, Peque? Que ahora se viene una curva. Ya está. Y estas son nuestras vistas. Vale, familia. Aquí hay como una desviación por obras. No podemos seguir la carretera original. Hay un restaurante aquí en medio de la nada. Me encanta. De hambre no nos vamos a morir. Y ahora vamos a ver dónde... Ah, no, pero la desviación es la misma, ¿no? Ah, sí. Parece lo mismo. Esto lo habrá hecho el restaurante. Para que pasen por su lado, ¿eh? Buen marketing. Pues familia. Parece que haya cambiado otra vez el paisaje completísimamente. De hecho, incluso en Google Maps se ve todo como más blanquito. Esto se debe a la tierra de la que está hecha el terreno, que es como blanca prácticamente. ¿De gran cal? Ya no veo... ¿No es tan blanco? No veo ni un solo cactus, ni uno. Ya no hay ni un solo cactus y empiezo a ver árboles. Miren. ¡Guau! ¡El meme! De Pelmeme, Oaxaca. Y lo que os había dicho, la primera Pemex en muchísimos kilómetros. La primera gasolinera en muchísimos, muchísimos kilómetros. Menos mal que llevábamos bastante combustible. Sí, porque aún tenemos mitad y todo el mundo, imagínate. ¡Dios! ¡Qué larga! ¡Increíble! ¡No se acaba! Miren, miren, miren. ¡Qué es! ¡Joder! Otra caseta familia. Esta tiene un coste de 89 pesitos. ¡Manam pam pam! ¡Oh, oh! ¿Y ahora qué? ¿Por dónde vamos? ¡Ayúdenos! ¡Socorro! ¡Dinos algo! El GPS se fue, familia. Ya no nos acompaña en este viaje. ¡Qué mal! Bueno, a ver. Espero que no nos marque ahora ir a la derecha, si no es mala manera. A ver, no hay pierde, ¿no? Es todo recto de momento. Fíjense cuántas cruces, familia. Es que toda la carretera está llena de cruces cada cierto tiempo. Otra. Sin cortar y sin nada. Y ahí otra sin cortar también. Y ahí aquí a la izquierda. Y ahí otra. Y más y más que no hemos grabado. De hecho, hace nada en una arcena habían cuatro más de golpe. Mira, ahí adelantito, otra más. Familia, Dios no sonríe. Hemos recuperado la conexión más de casi una hora después. Justo en el desvío. Justo cuando nos teníamos que desviar, hemos recuperado la conexión. Menos mal. Se nos iba a tirar recto hasta aquí. Mira, al fin. Vale, nos tenemos que desviar. No sé por qué. En vez de Oaxaca, Huitzo. 88 pesos. Pues familia, estamos a 16 minutos. Y para los que penséis que nos hemos equivocado de salida porque en vez de Oaxaca hemos ido a Huitzo. Porque vamos a ir a Magdalena, a Pasco. Ahí tenemos un amigo. Vamos a hacer una parada. Un amigo de hace dos años. Y bueno, nos pilló un poco de paso antes de ir a Oaxaca. Así que vamos a saludarle, comer con él y ya nos vamos. Por eso, hacemos este pequeño desvío en el trayecto. Ojo familia, que le han puesto hasta Lerón y todo. Está tuning el vehículo. Lleva ese. Lleva todo el pack. No, pero este tipo de ciclomotos parece que por aquí hay muchas. Porque mira, nos vamos a cruzar dos más. Y tres. Pues bueno familia, ya terminamos de comer. Todo eso lo vais a ver en un vlog. Ha sido una verdadera locura. Creo que vamos a hacer un vlog solo de la comida. Porque, no sé, es que Oaxaca es otro nivel de comida. Hemos comido por 600 pesos todos. Todos. O sea, los cinco. Hemos pedido dos pollos con mole. Mole negro, mole oaxaqueño. Carmen se ha pedido un estofado. Izan un pollo a la naranja. Rodrigo otro pollo a la naranja. O sea, cinco platos. Hemos comido, hemos bebido y todo. Ha costado 600 pesos. A 100 pesos por plato. Y deberíais de haber visto los platos. Hasta mezcal bebimos. Pero todo eso lo vais a tener en otro vlog. Entramos de día a comer. Y salimos de noche. Bueno, Etla me ha encantado. Ha sido una visita breve, pero intensa. Ahora sí que sí, nos toca ver. ¿Dónde nos vamos a quedar a dormir, mi amor? Bueno, Mateito. Que vaya, mi amor. Ya, ya nos vamos, ya. Venga, vamos. Ya nos vamos. Vamos. Adiós. A ver, vuestras primeras impresiones de la comida. Que esto no se ha visto en el vlog todavía. Pues que me ha impresionado mucho la cantidad. Estaba repleto de mole de cerdo, ¿eh? ¿Verdad? Cerdo. No lo había probado nunca el mole con cerdo y estaba... ¿El mole negro? El mole negro, claro. Claro. Tampoco. Estaba espectacular. Y seguramente repetiré porque me ha encantado. ¿Y tú qué tal, el mezcal? A mí el mezcal me ha encantado. Y lo voy a repetir también. Lo voy a echar en la mano a la vida. Es decir que también lo voy a repetir. No sé qué ha dicho, pero vale. Familia, os presento mi humilde... Bueno, nuestra humilde morada aquí en Oaxaca. ¡Qué contenta estoy! Bueno, bueno. Me ha gustado mucho, ¿eh? Para empezar, tiene esta mosquitera. Cerramos aquí. Y tenemos como un saloncito. Sí. Esto se abre, ¿eh? Se hace cama esto. Tenemos una pantallota. Sí. Que se nota que estamos en Oaxaca porque es que tiene barro negro decorando. Ah, chicos, esto es barro negro. Mirad. Es todo. Ya lo conoceréis cómo se hace, pero es una artesanía que se hace aquí. Sí. Es de aquí totalmente. Es un ecano de Oaxaca. Sí. Y de hecho, mira, aquí también hay. Ahí tiene una pique. Bueno, hay como dos habitaciones, pero saloncito integrado con la cocina. ¡Venga por aquí! ¡Tarán! Oye, qué bonita. Y qué equipada. Tiene de todo, la verdad. Mira para las tostadas, microondas, cafetera, licuadora. Muy bien. La cocina de Izan. Muy bien, Izan. Me gusta. Mira, tenemos un garrafón. Sí. Oye, qué detalle, la verdad. Si tienen Airbnb, qué detalle que dejen agua para los que recién llegamos. Porque son las compras básicas que uno tiene que hacer. Que si llega muy tarde, pues a veces se encuentra todo cerrado. Así que gracias por ese detalle. Y ahora, bueno, vamos a enseñaros también el baño. ¡Ay, qué bonita! ¡Ostras! ¡Qué muy bien! ¡Uy, qué cara de destrozado que tengo ya! ¡Oye, qué chulo! ¡Oye, está muy bien, eh! ¡Ay, qué mono! También han dejado champú y jabón del cuerpo. ¡Tío, eso también es un puntazo! Gracias. Aprovechen que huele bien ahora porque yo necesito ir al baño y no va a oler bien. Lo siento mucho. En fin, y ahora sí, las habitaciones. ¿Dónde se concebirá el futuro hijo de estos dos señores o al nuestro? ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Hasta cuatro! No, no, tú ya no es tu cuarto, ¿eh? ¡Wow! ¡No, cuatro! Ese no es tu cuarto, fuera de ahí. Este es el cuarto de los dueños, de los jefes. ¡Madre mía, qué caro! ¡Madre mía, qué caro! ¿Y esto? ¡Ay, tenemos una terraza, mi amor! ¿Ah, sí? ¿Sí? ¡Qué chulo! Bueno, tenemos una pequeña terraza, una pequeña cama, un buen armario. Mira, tengo para el ordenador y todo eso. Sí, 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 sí. Oye, muy bien. ¡Qué buena cama, eh! Yo es que no sabía leer bien, vi que había elegido gris. El espejo para verte, mi amor, mientras te acaricio. ¡Ah, caray! ¿Cómo no? Las camas separadas. Se pueden juntar. Sí, las juntamos. A ver, tenéis experiencia en dormir en cama separada, ¿eh? Sí. Las juntamos y ya está. ¡Oye, qué chulo! Tiene ventilador, tenéis colchitas, aquí también tenéis más toallas. Mira, esposas para mordazar a Izan. ¡Súper bien! Ah, para tirar la ropa sucia. ¡Ah, eso es sucio! ¡Súper guay! Y un espejo más pequeñito, también para veros, peinaros y eso. ¡Ah, vale, sí! ¡A ver el espejito, espejito! ¿Quién es el más bonito? Oye, chicos, ya estamos en Oaxaca. Empiezan las aventuras mañana. Solo voy a dar un pequeño aperitivo. Vamos a ver centro histórico, un montón de museos. Vamos a probar un montón de comida especial. Nos vamos a ir a los mercados de la zona. Luego nos vamos a ir a Montalbán, que son pirámides. ¡Olé! Como las de las películas. Vamos a poder ver pirámides. ¡Qué guay! Vamos a ir a un sitio donde tu tía y yo nunca fuimos. Que es hierve el agua. Así que vamos a poder verle el culito a estas señoritas. Por fin, que está muy blanco. Eso hay que ponerlo moreno. No, nos vamos a ir a hierve el agua y vamos a ir a una fábrica de mezcal, a unas plantaciones. Vamos a hacer cata. Vamos a pasarlo muy bien. Así que... ¡Chao, Kein! Que empiecen las aventuras de Oaxaca. Pero no estamos en Oaxaca de Juárez, estamos en Etla. Exacto. Nos ha traído aquí un amigo, Rodrigo, de hace dos años que estábamos con él. ¿Qué tal, Rodrigo? A ver, Mateito, ¿qué se va a pedir, cariño? ¿Qué te vas a pedir tú? Primera vez que va a probar la sal de gusano. Vale, venga, va. Poquito, poquito, poco. No, como huele.